Por acá, Caracol Girardot, Caracol Ollacá, el nuevo campeón de la cásica Ciudad de Agua Azul. ¿Una pregunta así? ¿Se esperaba usted que esto pasara en el día final de la carrera? Bueno, no lo esperaba. Bueno, mi equipo, mi equipo, la labor de mi equipo, pudimos ganar. Pero porque llegaron todo el tiempo, casi la hora y pico duró la carrera. Sí, gracias a ellos, el trabajo de ellos, pudimos ganar. Me decían, o sea, la victoria, que ya era la hora que le quedara el perrito. Sí, 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 pues hemos tenido un trabajo muy bien. A mi equipo, a mi esencia, pues sería la munición. Claro, eso vale la pena. Bueno, ¿cuál viene ahora su próximo reto? Me quedaría a la montaña. Bueno, el próximo caso, el clásico de la serie. Que sea así, porque usted ya que mostró la montaña aquí igual, estaba bien. Solamente perdió tres segundos con pared y estaba ahí pegado con la montaña. Sí, sí, ya se centre en general. Sí, pero muy poquito. Y en laantal. Yo noez lo que no pude para vender, pero para las cantidades vel好, porque me quedé un tiempo para niveles. Y yo me voy a aprovechar. Y el trabajo de mis compañeros me puede ganar. muchas gracias muchas gracias ahí está el nuevo campeón de la clásica ciudadano azul en la categoría de sublimitores dirigido por Jorge Iván González John Soraka